¡Eh, preciosa! ¡Eguardo para ti! ¡Tarán! ¿Alguna vez te has preguntado acerca de mi querido y el poder sexual sobre las mujeres? ¡No! ¿No te has preguntado por qué las enfermeras no pueden resistirse a mis encantos? ¡Las enfermeras te odian, Silvio! ¿Eso es lo que quieren que creas? Pues me lo han dicho creer. ¿Quieres escuchar una frase frágil para seros y mujeres? ¡Claro! Pero funciona mejor con mujeres católicas. ¿Ok? Les dices que eres un cura. ¿Un cura? ¡Sí! ¡Preparemos el escena! Esto es lo que se llama preparar el escena. ¡Tú estás sentado aquí! ¡En esta mesa! ¿Qué puede ser esta mesa? ¿Una mesa? Ok, es una mesa. ¡Estamos en un club nocturno! ¡No puede ser un bar de solteros! ¿Qué? ¿Alguna vez has estado en un bar de solteros? No. Muy bien, le estamos preparando la escena y decidimos que estamos en un bar de solteros. ¿No te has aprendido con todo esto? ¿Estamos en un bar de solteros? ¡Tú eres una chica! Todos a nuestro alrededor están mirando. ¡La madre está lamentada! ¿Qué hace una chica como yo en un lugar como éste? ¡Eso es! Eso es. Eso es. Eso es lo que se llama meterse en el personaje. ¡No! ¡Estoy solo! ¡Solo! ¡Tené un rostro con un suelo! ¡Tú qué querés! ¡Tú qué querés! ¡Venga! ¡Estoy solo! ¡Tú lo que querés! ¡Estoy solo! ¡Tú lo que querés! ¡Tú lo que querés! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tú estás allí! ¡Sentado! ¡Sentado! ¡Miruelvo! ¡Estoy muy deprimido! ¡Así que entro y miro a mi alrededor! ¡No! ¡No me has visto todavía! ¡Hey! ¡Yo te veo a ti! ¡Vengo donde tú estás! ¡Y digo! ¡Perdóneme señorita! ¿Está ocupado esta silla? ¡Sí! ¡Cállese! ¡No! ¡No! ¡No dice nada! ¡No me obliga a llamar a la justiclador! ¡Así lo es! ¡Saltos por ser no machista! ¡¿Qué? ¡El nombre tal es tan difícil! ¡Muy bien! ¡Empecemos otra vez! ¡Yo estás aquí! ¡Y yo entro! ¡Estoy deprimido! ¡No! ¡No más listo todavía! ¡Ke! ¡Qué! ¡Tedne! ¡Tedne! ¡Be inka! ¡Perdone con señorita! ¡Estoy empuntado este silla! ¡No! ¡Tedne! ¿Le importa si tomo acinto? ¡Overlmente! ¡Pero te lo! ¡Puedo inviarte otro trago! ¡Si! ¡No! ¡Claro que no! ¡Camareo! ¡Dos más de lo mismo! ¿Le molesta así? ¡No! ¡Claro que no! ¡No! ¡No lo quiero! ¿Por qué no? ¡Lo has grabado! ¡Claro que no! ¡Que lo ha puesto en la bota! ¡Que le acepte el punto cigarrillo! No quiero que piense que me iba a aprovecharme de la situación Pero... Podría decirme su nombre ¡Frufo Gay! ¡Rufo! Jamás había conocido a una chica Nunca he conocido a una chica como yo ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No estoy acostumbrado a la chica como estoy ¡Claro que sí! 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 ¡Nunca he conocido a una chica como yo! ¡Mirá! ¡Soy sacerdote! ¡Yo nunca he conocido! ¡He tenido la oportunidad de conocer latín hombres! ¡Mirá! ¡Soy lesbiana! ¡Mirá! 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 ¡No! ¡No! ¡Mejor lesbiana! ¡Me estoy tratando de instruirte! ¡Darte el beneficio de mi vida! ¡Mi experiencia! ¿Sabes qué es lo que eres? ¡Dire que lo que eres! ¡Eres un ingrato lesbiana! ¡Eso es lo que eres! ¿Por qué tenías que hacer a un lesbiano? ¡Ni siquiera un cura puede seducir a una lesbiana! ¡Nadie puede seducir a una lesbiana! ¡Nadie puede seducir a una lesbiana! ¡Otra lesbiana sí! ¡No me sirve! ¡No me sirve! ¡No puedo hacerme pasar por lesbiana cada vez que quiera tener sexo! ¡Tú irías a hacerte pasar por un travesti! ¿Sabes? ¡A este ritmo nunca vas a perder la virginidad!